Una marcha masiva de habitantes de El Alto y familiares de fallecidos el martes, en un enfrentamiento en Sencata, llegaron cargando al menos tres féretros de sus muertos a unos 300 metros del Palacio Nacional, donde fueron reprimidos y gasificados por la policía y el ejército de Bolivia. Además de portar los ataúdes, los manifestantes traían una muñeca de trapo con peluca, a la que comparaban con la presidenta transitoria Gianin Áñez, y arrastraron por las calles mientras pedían su renuncia con cánticos y gritos. Una vez disuelta la marcha, la Policía Nacional persiguió a manifestantes hasta varias manzanas de distancia en motocicletas y gasificó incluso a transeúntes y comerciantes. Algunas mujeres cayeron desmayadas por los agentes químicos mientras cerca de 20 personas fueron detenidas. Desde la mañana, los habitantes de El Alto se reunieron en Sencata, donde está la planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, lugar donde el martes hubo un enfrentamiento para sacar de esas instalaciones 45 pipas con hidrocarburos, pugna en la que murieron nueve simpatizantes de Evo Morales. Centenares de manifestantes bajaron desde El Alto a La Paz, mientras la Policía Nacional y el Ejército aplicaron un cerco a 300 metros del Palacio de Gobierno, en la avenida Mariscal Santa Cruz Ayacucho, en pleno centro de la capital boliviana. Hasta el momento, el Instituto de Investigaciones Forenses, que efectuó la autopsia a dos cuerpos que fallecieron por traumatismo torácico y craneal, indicaron que murieron por armas de fuego de la Policía Nacional y la milicia.